Buenas tardes, público querido. ¿Quieren ver a Calimba de padre? No sabe usted todo lo que tenemos para usted. Quédese con nosotros. Mucha información, mucha diversión. Así que quédese enventaneando, ¿verdad? ¿Verdad? Compañeros, compañeros. ¿Pieter? Pues, ¿qué creen? Eduardo Yáñez Jr. nos habló de algo tremendo que ocurrió entre él y su papá. Y además, abuso sexual. Eso, choco. Y además, agárrense, porque Andrea Duro, la novia del Chicharito, está en México y nos contó detalles de su relación con mi paisano, que yo lo amo. Claro que sí. ¡Aza! Prefiero la casa sencilla del señor que el castillo lujoso del perverso. ¡Aza! ¡Mira, Ana! Oye, te veo chaparrona, Fanny. Sí, están chiquitos. Te veo chaparra, patrona. Patrona, dígame algo. ¡Rapidito! ¡Ay, ay, ay, voy! Espero llevar a buen ritmo y a como debe de ser el programa, Pati. ¡Rapidito! ¡Háblame, ya! Ahí voy. Arrancamos. Maluma lleva a Longoria. ¿Y los otros invitados? Eva Longoria presidió una gala en la Ciudad de México con el fin de recaudar fondos junto a su fundación a favor de los damnificados de los sismos de septiembre, especialmente los de Oaxaca. Su invitado de honor fue nada más y nada menos que Maluma. Eva contó aventaneando cómo logró que el colombiano aceptara su invitación. No tengo que hacer nada. ¿Cuál es? Sí, ya voy. ¿Te mandó un direct message de Instagram? No, no. No, este, sabes que siempre estamos buscando a alguien como, tenemos partners como Ricky Martin en Miami, como Serena Williams. Tenemos muchos partners que en su alma ellos quieren ayudar a la gente. Y cuando estamos buscando un partner para México, estábamos hablando, alguien como Maluma, pero no sé si él tiene una fundación. Tiempo también. Pero una fundación, porque estamos buscando gente real, gente que quiere ayudar, no que quiere la prensa, que quiere una foto en el red carpet con un niño que es... No estamos buscando gente así. Cuando me contaron que Eva quería que yo fuera parte de todo esto, fue una alegría gigante, porque es primera vez que traigo mi fundación y hago una gala así de importante con el arte de los sueños. Y para ayudar a un público que me ha dado tanto cariño, mejor dicho, no escogieron el mejor momento para hacer lo que fue este. Lo curioso fue que segundos antes de que iniciara la entrevista, aunque Eva tiene raíces latinas, se sinceró con Maluma al revelarle lo difícil que es para ella hablar en español. Además del excelente inglés de Maluma, hubo otra cosa que Eva no pudo ignorar del colombiano y fue su reloj de diamantes. ¡Guau! ¡Mira el bling! Pues es que lo vamos a donar hoy. ¡A la prensa! ¡A la prensa! Por su trabajo, gracias. Minutos después de terminar la charla con Ventaneando, Eva y Maluma desfilaron por la alfombra roja de la gala. Ahí Maluma aprovechó para hablar sus numerosas nominaciones al Grammy Latino. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices lo pago. Las nominaciones, claro que sí, me encantaría ganarme las siete nominaciones a los Grammy. Puede que sí, puede que no, es imposible, pero yo creo que lo más bonito es estar en la ceremonia y ser uno de los más nominados es una noche muy especial. Qué bueno que puedan reconocer el trabajo y todo lo que he hecho por mi carrera. Eso sí, en cuanto a las preguntas incómodas empezaron a surgir, como el desaire que le hizo a una fan en Guadalajara y sus polémicas canciones, Maluma de inmediato emprendió la huida, causando tremendo revuelo. ¿Qué opinas sobre las mujeres? Por favor, por favor, por favor. Venga, así es muy difícil, así es muy difícil. Por favor. Eva, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Muy simpático, ¿no? La verdad. Oye, déjame informarle al público, Aza Sarmiento, nuestra compañera Atala Sarmiento, está en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿Puede entrevistar a Mel Gibson? Puede entrevistar a Mel Gibson, fíjense, a ver si no me la desconoce, porque el Mel se echa lo que le pongas enfrente. Y luego le saco el Azo. Muy cercano a Dios y todo, pero se echa lo que le pongan. ¿No? Y mi Aza, que ya... Ay, no, Aza se porta bien. Pero como gallina vieja se vuelve en caldo, no sabe uno. ¿Me explico? No sabe uno. Y la señora Chapoy está en una misión imposible en Cancún. Ya le informaremos. Ya le informaremos a usted. Mientras tanto... La actriz española Andrea Duro, o sea, la novia del Chicharito para nosotros. Oye, el Chicharito, esta es la nueva, pero ya lleva cuántas. Pues él tiene la oportunidad. Esa es la buena, ¿eh? Porque ya estaba pidiendo, supuestamente, los rumores eran que él quería que del West Ham lo cambiaran algún equipo de la Liga Española. Yo pensé que el West Ham era un hotel de lujo. No, es un equipo de lujo. Yo pensé que era una pechuga de pavo. Ay, fíjate, para que veas. Así como el filete Wellington, la pechuga West Ham. Ya para que él diga que sí le gustaría irse a vivir a España y jugar en España otra vez, es porque ya las cosas con esta chamaca van bien. Mira, ese muchacho que es tan famoso y tan joven y tan exitoso y tan rico, se enamora cada 10 minutos. Porque cuántas mujeres están enloquecidas por él. Sí, pero te voy a decir una cosa, con la otra española sí duró. Ya después tuvieron sus problemas, pero sí duró. El chiste es que está aquí en México, tímida, preciosa. Rapidito. Y contó de su relación. Rapidito. Ya. Ya, vamos con él. Andrea Duro, la actriz española novia del Chicharito Hernández, realizó una visita relámpago a nuestro país para asistir a la gala que Eva Longoria organizó junto a Maluma para recaudar fondos a beneficio de los damnificados de los sismos. Y ahí, aunque escueta, soltó uno que otro detalle de su romance con el futbolista mexicano. Bueno, de momento estamos esperando a que Velvet Collection pueda llegar aquí. Y nada, bien. Oye, pero el Chicharito ya te había contado de México, que te había dicho de México que sí y que no te gustó. Bueno, no, siempre... Ya es un gran país. Gracias por habernos. ¿Qué has conocido? Pues no he tenido mucho tiempo porque hemos llegado... Nada, llegué ayer, de marcha mañana. Entonces, ha sido visitas express para estar aquí, especialmente apoyando la gala y apoyando la causa. Y nada más. Enamorada de México. Sí, claro. Enamorada de Chicharito. Sí, claro. Oye, te hablaba de que el próximo año ya podía haber morada y que se iban a vivir pronto. Bueno, estamos muy bien, muy felices y nada más. Gracias. ¿Qué te gusta del Chicharito? Correcto. No es un Chicharito, pero no es un Chicharito. Sí, claro. Te siento muchísimas gracias. Andá, por favor. ¡Ay, qué mola! El Chicharito, César, que le andan jugueteando. Pero bueno, en otra orden de ideas, público, ¿qué te parece? No, yo quería comentar que Eva Longoria, cuando empezamos a entrevistarle hace algunos años, hablaba un pésimo español. Luego se casó con un mexicano, un empresario, no sé qué. No, pero era un ejecutivo de televisión. Ah, bueno, yo ni sabía, yo mexicano. Ya no, no. Bueno, pues este, ya no. No, creo que ya no. ¿Ya se divorciaron? Bueno, pero aprendió español. No, no, ya no es ejecutivo, no sabía. Ah, perdón. Bueno, pero ella sí habla español. Aunque dice que se le hace como crisis el cerebro. Pero se ve que se ha aplicado. Pero lo habla ya muy bien. Qué bueno. Con muy poco acento y muy fluido. Se le aplaude eso, público querido. Eso que sí. En verdad. Livia Brito, ¿qué? Me gustaría de la próxima doña Inés del Tenorio. ¿Qué opina usted? Se me hace que está muy sabrosa. Pues deja que la veamos en la pantalla. Bárbara de Regil. A ver si es cierto. ¿Tú crees? Ay, sí, está más sabrosa. Sí, nomás que luego anda medio enojada conmigo. No, pero te perdonaría. Pues ya trabajarían juntos. No, quién sabe. A la hora de la hora, imagínate ahí en la escena furiosa. Oye, pero le dijo mentiroso a Jorge Medina. Porque ayer le platicamos que... ¿Quién, Bárbara de Regil? No, Livia Brito. Ah, Livia Brito. Le platicamos que la había buscado para un video, pero que cobraba caro. ¿Qué dice ella? Luego de que Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora, declarara que se quedó con las ganas de tener a Livia Brito, como modelo en su más reciente videoclip, por no poder pagar los altísimos honorarios que cobra, la cubana le responde y asegura que Jorge jamás la contactó. No supe nada, no supe. Ay, yo soy... Me gusta mucho la banda, fíjate. ¿Te gusta la rolladora? Me gusta. O sea, no conozco bien, bien, pero si me cantan una canción de ella, segurita... Banda de meses, sí. Ah, sí, claro. Sí, seguro estoy que la sigo cantando. No, fíjate que no supe nada, pero encantada hubiera estado de que me llegara la información y ver el proyecto. Dice que igual que no alcanzó para pagar tus honorarios. Cómo se cobran millones ellos, ¿no? Oye, pues no me enteré. Digo, si me iban a pagar mucho, pues bienvenido sea. Oye, Jorge, este... Digo, por ahí están mis redes sociales. Si me mandas un mensaje, si ves un contacto de prensa, de correo electrónico, que ahí están mis redes en Facebook, pues mándame un mensaje y con gusto te contesto. A mí nunca me llegó la información. Le hace descuento. Le hace descuento. Pero Livia no quiso quedarse con las ganas de escuchar las declaraciones de Jorge y ahí mismo vio la nota de Ventaneando para enterarse bien del asunto. Yo quisiera a Livia grito, pero no se le ha dado porque está carito, pero ya, ¿qué puedo? Descuento. Dile que 20% de descuento. Porque está carito. Pero no lo ha podido porque está carito. Yo no me he enterado de eso. Livia asistió anoche a la gala benéfica de Eva Longoria y Maluma en la Ciudad de México, acompañada de su novio, Zahid El Caballero. Oye, ¿qué buena onda el novio? Todos quieren su media hora. Oye, pero ¿quién es ese novio? Es un cantante, ¿no? Es un cantante. Es el de gimnasio. Le dicen el charolón. ¿Por qué? Porque no se polveó. Digo, si vas a salir en las fotos, ponte un polveón. Pero. Pero no hace mucho calor. Ay, papi. En las alfombras. Pero qué buena onda. No, no me digas. Oye, no. Si vas a la alfombra y va a ver la cámara y vas con Livia Brito, que es, dizque tu novia guapísima, te haces algo. ¿Por qué? ¿Por qué dices? Porque yo no creo que sea su novio, no. ¿Pedro José? No, bueno, se me hace. Pero lo que sí te digo es que ella me parece que es de las actrices más guapas, es espectacular, pero no me gustó cómo se peguen. Ahora dicen que es cubana, pues no tiene ningún acento. No, muy bien. Controlado lo tiene. Súper bien. La parca le llegó al hijo de lavero. Es el que anduvo con todos, el tal Cristian Castro. Y como el niño embarazó a puro cuero, dijo, mejor no me lo llevo, mejor no Castro. Pues sale más efectivo. Sale más efectivo. ¿Qué cosa? Oye, ¿ve la violinista? Bueno. ¿No la embarazó? No, pero no más. Y a la huerozca de Argentina todavía tampoco. Ella tocaba el violín y él la viola. Sí, bueno, pues. Pero bueno. Bueno, pues fíjense que Patti Ramosco, ¿sabes quién es Patti Ramosco? Claro, la hermana de Germán Gil. ¡Julian! ¡Ay, Julián Gil! Es que Germán Valdez acaba de llegar, por eso es que le tocó. Ah, muy bien. ¡Pedro! ¡Ay, Patti! Ya ni Pedro, Pablo. Pero bueno, no. No, nada, pues fíjate que esta señora, Patti Ramosco, hermana de Julián Gil, pues obviamente que está furiosa por lo que le hacen al hermano la Marjorie de Sousa. Y al final de cuentas le advierte, bueno, que le va a caer la negra y poderosa. ¡Ay, la negra y poderosa! Pero bueno, es un mensaje en Instagram donde le dice... Eh, nada más a Choco. Puso, hoy hemos recibido nuevamente parte de la mala energía con la que la señora insiste en llevar su vida. Arrastrar a su hijo y al hombre con quien según sus palabras finalmente tuvo el milagro de la concepción. Irónico, ¿verdad? Asimismo, Ramosco calificó la actitud de Marjorie de Sousa como de una jovencita inexperta. Bueno, de jovencita no. Pues no, pero por la inmadura. Como si tuviera así. Es una señora jovencita e inocente porque obviamente pues como se está comportando no parece ser una señora de 40 años. Lo dice en el sentido yo creo que pues mordaz y... De que está pues ardida de que no se sabe por qué terminaron. Pero dígate, dice, debes parar con el abuso que tienes a Matías, a Julián, a sus hermanos y el resto de ofensas. O sea que sí está muy enojada la pati Moscoso, Ramosco. Moscoso. Pero mira, es que hay cosas que no se entienden. ¿Qué hace Marjorie de Sousa ya grabando una novela en Miami y entonces el bebé yo sé que le debe y se sacó leche. Deja las mamilas. Y no puede dejar las mamilas para... Mira que me sale el dato lo de las mamilas. ¡Qué bárbara! ¡Ay, cariño! ¡Ay, Dios mío! Las mamilas. Bueno. La muerte vino por Tomás y Oscar Ruiz. Ale dijo, llévalo a él que me hizo cosas gachas. De las drogas yo nomás soy aprendiz. En cambio él se acabó todas mis tachas. Oye, no le dejó ni una. No le dejó ni una. Público querido, esas son groserías. Van a acabar regresando, acuérdense. No, no. En el foro un querido amigo además de un gran actor y con un proyecto muy fantástico en puerta, Germán Valdés. Bienvenido. Bienvenido, Germán. Bienvenido. Esta es tu casa y qué bueno, ya vimos el primer capítulo. De dos lagos. Dos lagos, público querido. Se llama esta serie que está próxima a arrancar, ahorita le comentamos, pero yo soy fanático del terror. A mí me encanta. De verdad. Es algo que disfruto. La verdad creo que es algo que le va a gustar mucho al público, el thriller, el suspenso, es algo nuevo en Azteca 7 y que se va a regresar con mucha fuerza, que creo que le va a gustar mucho al público el suspenso. Es interesante ver esta serie porque además está ambientada de una manera que desde que te sientas te atrapa y está tan bien ambientada que te da miedo inmediatamente aunque no pase nada todavía. Así es, de hecho se comentaba que en las grabaciones había momentos en donde o se escuchaban voces o de repente así en plena escena se iba una luz, se oía algo, entonces esas cositas ayudaban, nos ayudaban a todos nosotros para entrar en personal. ¿Te quedaste alguna vez en esa hacienda a dormir? No, la verdad me daba mucho miedo. Ni que estuviera loco. Ni que estuviera yo loquito pero bueno, hubo un actor que se llama Ernesto Álvarez que él decidió quedarse a dormir en la hacienda, de hecho él tenía su cuarto de hotel y todo y decidió no quedarse. Y ahora está en el Fray Bernardino Álvarez. Sí, de hecho está amarrado ya así el señor. Al día siguiente era otra persona. Pero la verdad se disfrutó mucho porque él nos contaba historias de suspenso, sean verdaderas o no señores, eran historias que nos metían en el personaje. ¿Sabes qué es muy interesante Germán en esta historia? que está ubicada en tres épocas diferentes, en tres años diferentes en el 44, en el 75 y en el 2015. Entonces, la ambientación es... Ah, porque me encantó. Es tan perfecta la ambientación de la ubicación del tiempo. Yo lo disfruté enormemente. Eso fue maravilloso, estar llegando al set y de repente encontrarte en la época de 1945, de repente en 1975, luego regresar al 2015, creo que eso nos ayudaba bastante. Esta historia se basa en tres familias que van a vivir en una misma casa y en estas épocas diferentes que mencionaste que son 1945, 1975 y 2015. Además de que estas tres familias van a compartir la misma casa, van a compartir una escalofriante presencia ahí que es el espíritu de una niña que murió en 1944, más no se sabe cómo fue que murió. Entonces... Yo sí sé. ¿Sí sabes? No, pero en el que... Pero no voy a contar porque no saben, Germán. No queda claro cómo. Porque ya lo vi. Y eso, pues, hubiera sido a dos lagos, porque están buscando quién fue, quién fue el que mató a esta persona y este espíritu no va a descansar ni va a dejar en paz a los habitantes de los lagos hasta que no se resuelva el misterio. No hay momentos, Germán, de que estás haciendo estas escenas y de repente dices, ay, nanita. Pues sí, te digo que había muchos momentos en donde... De hecho, hay una escena donde hacíamos un ritual y... Me imagino que muchas escenas de noche con exteriores. Todas eran de noche, a las dos de la mañana, una de la mañana, doce de la noche que le llamo Laura de las Brujas. Entonces, sí era como... ¿Las ves desmaquilladas y no las crees? No te creas, nos vemos mejor. Era bastante tenebroso porque incluso la niebla, estos campos abiertos, la oscuridad y las casitas porque estas chozas abandonadas te daban este sentido... ¿Por dónde está la hacienda? Está en Tlaxcala, en Tenexaca, creo que se llama. ¿Y dónde dormían ustedes? Pues nosotros, algunos en la hacienda, cerca había un hotel, gracias a Dios, porque yo no sé qué hubiera hecho si me hubieran dejado dormir ahí. No venía aquí, hubiera llegado todo loco, pero nos quedábamos ahí en un hotel y es una serie que se va a estrenar el 9 de noviembre, el día jueves. 9 de noviembre, o sea, pues ya. Ya, la siguiente semana para que la gente la pueda ver. ¿De hoy en 8? Después de Exatlón. Después de Exatlón, exactamente, como por ahí de las 10 de la noche. Doble capítulo, y a todas las personas que lo puedan ver ahí, también se va a estar en plataformas digitales, va a estar también vendiéndose en otros países. Ah, qué padre. Y es Amazon Prime, la plataforma digital para que toda la gente ahí pueda verla en la nochecita para que se acuesten, puedan sentir este suspenso, abrazo a su pareja y duerman tranquilitos. Y está muy bien hecha. Sí, muy bien hecha. Muy buenos actores. La veremos, Germán, ahí estaremos. Y tú eres un gran actor, amigo, además, es un placer ver de todas las cosas. Y gran amigo nuestro, además. Así que, bueno, pues no se pierda Dos Lagos el próximo jueves a las nueve de la noche. Sí, a las nueve de la noche. Exactamente. Y no, estoy tan blanco, pero no soy yo el fantasma, es mi tono de piel, pero no se la pierdan nueve de la noche por Azteca 7, a las diez de la noche, después de Hexatlón. Es el monitor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, amigos. No, nada, choco. A la alfombra roja de los 50 de quién. De los 50 famosos. Más importantes de diferentes ámbitos si estuvieron en esa alfombra. Y nosotros también. Ah, yo fui el 50. Ari Boroboy celebró este miércoles los primeros diez años de su firma de representación artística y anunció el lanzamiento de su propia disquera. Abrimos la disquera para el próximo año, que es Bobo Records y donde vamos a estar sacando entre seis y ocho discos aproximadamente el próximo año. Entonces, un poquito más de carga de trabajo, pero nos encanta. El festejo estuvo engalanado por las figuras que trabajan al abrigo de la firma comandada por Ari. Lidia Ávila compartió, por ejemplo, cómo recordará estos días a su hijita fallecida. Ella estará en mi corazón y en el de mis hijos porque todo el tiempo les hablo de ella y ellos ya tienen conciencia que tienen una hermanita en el cielo. Ya cuando estén más grandes me preguntarán la historia y se las contaré. Sí, no, pues siempre le pongo ahí una fotito, una ofrenda, sus velitas y nada más, y ahora que vi la película de Coco, ¿qué razón tienen ahí? O sea, cuando te olvidas de las personas, yo creo que es cuando desaparecen definitivamente. Por su parte, Federica Quijano y su hermano El Apio, de Cabá, confesaron haber sufrido bullying en la infancia. ¿Enfrontabas, les respondías o te callabas? ¿Les respondía yo? Sí, ¿lo defendías? Claro. Mi hermana siempre me defendió. Claro, siempre, era mi hermano chiquito y entonces le decían... Hasta la fecha me defiende. Hasta la fecha, entonces le decían algo y yo era la que brincaba y yo lo defendía y cuando a mí me lastimaban, él también brincaba por mí. Maya Caruna y Claudio Yarto, de Caló, aseguraron jamás haber sufrido acoso sexual como presión laboral. Cero, para nada. Para nada, no. En mi caso, nada. La gente realmente en aquel tiempo con el look que yo manejaba, padre, como que se sacaban mucho de onda porque ni siquiera me conocían. La cara me veían de negro todo el tiempo como mal encarado y la verdad que nosotros hemos tenido muchísima suerte. Eric Heiser expresó orgullo de ser amigo de Kate del Castillo a diferencia de quienes se decían sus amigos y luego la negaron. Me siento mucho más orgulloso de ser su amigo y de haber tenido la oportunidad de conocer a la mujer, al ejemplo de mujer que ella es y pues honrado de ser parte también de su vida. Para cerrar, Anchita Day, integrante de JNS, reveló el sexo del bebé que espera y la fecha de nacimiento. Estamos esperándolo para marzo y es niño. Es niño. Es niño. Es niño. Nombre. A las tías. Estamos en Matías por el momento, no sé si vaya a cambiar en el futuro. No, pues esperemos que no. Pues fíjate que me quisieron hundir. ¿Quién? Pues aquí, Alma. Ahí sí, aquí le voy a echar la cifra. Echar la cifra. Porque eran los 10 años de Bobo Producciones. Así es. Fue todo su elenco. No los 50 más importantes de México. ¿Tú qué opinas, Castañeda? ¡Ah! 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 La Catrina. ¡Ay, Alma, de veras! ¿Qué es esto? Voy a ir a bofetearte la cabina. La Catrina, es la Catrina. Es la Catrina, Pite. ¡Ay, Pepillo, Riquel! Es la parga que viene por ti. Es muy simpático. Oye, que... ¡Saludos a mi, Pepillo! ¿Qué es, Pepillo estás? ¿Qué te hiciste? Una brasa, Pepillo y Castañeda. ¿Saben por qué no ha venido de la casta y no puede hablar? Porque la operaron. Tenía dos bolitas aquí en la nariz. A ver si se enamoran. Y afortunadamente todo salió muy bien. Mira, mira, mira. Fueron benignas, pero no puede hablar la casta. ¿Qué haces? ¿Por qué le haces? Tenía dos bolitas aquí la castañeda. ¡Ay, se está cayendo, Pepillo! Lo odias, ¿verdad? No, pues sí. Fíjate que no me cae muy bien. Fíjate que tenía dos bolitas aquí la castañeda, pero creyó que era un recargón nada más. No, no, no. Te voy a contar lo que le pasó exactamente. En una asignación que le hicieron de trabajo con un accidente tuvo y le pegó una de las cámaras. Fue al otorrinolaringólogo para ver si algo le había pasado y a la hora que la revisó vio que tenía unos tumorcitos en esta parte de acá adentro y la tuvieron que operar. Pero tiene la nariz tan flaca y los tumores estaban tan pegados a los huesos que le tuvo que raspar. Por eso es que no se ha podido recuperar bien. Se iba a operar aquí pero por el coaseguro. Eso ya es otra ventanada de otra cosa. La calaca llegó por la desonza. Julián le dijo por favor en esto no se meta. Pero si se lleva a la que iba a ser mi esposa llévatela pero para el niño déjame una teta. Ya ve que si no no puede comer el niño dice, ¿no? Ya ves que dice. Él dijo eso. Sí. Que cómo se va a Miami que deje aquí una teta. ¡Ay! Estoy bromeando, Pati. Ya me conoces. Yo no, Pati. Yo sí digo. Pedro. Yo te voy a dar un cachetado. Oigan, ayer mi Micaela fue a pedir Halloween disfrazada de brujita. Miren nada más. Vean nada más. A verla. Mira. Una araña. Una araña. Una araña. Mírala. ¿Qué edad tiene la niña ya? Un año, siete meses. No, qué cosa. Y mírala, perfecto que camina y todo. Sí, perfecto. Oye, qué piernotas tiene Micaela. Le quedó pintado. Sacó tus piernonas, oye. Alex de la Madre. Ahora sí platícanos de Alex de la Madre. que interpreta a Don Príncipe en su serie. Fíjate que me gusta para ese personaje. Sí se parece. Sí se parece. Canta padre y es un buen tipo, sí. ¿Ves que siempre han dicho que Don Príncipe va a las grabaciones de vez en cuando que platica con los actores y qué sé yo? Pues nos pone al tanto de cómo va la bioserie y además del estado de salud de Don Príncipe. Pues mira, si va a las grabaciones quiere decir que se siente bien. Pues sí. Porque si no, no saldría de su casa. Ahora, alcanzar los tonos que daba... No, no. Nadie. 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 El Príncipe de la Canción. Cristian Castro canta precioso y cuando hizo el disco de canciones de José José canta padre pero nunca como José. Es que José José tenía un espectro vocal enorme. Rarísimo, sí. Enorme. Cantaba desde lo más bajo hasta lo más alto. Y no respira. Bueno, sí respira pero no se nota. Es que hijo de un cantante de ópera además que con una técnica maravillosa. Pero vamos a ver eso. Alex de la Madrid quien interpreta a José José en la serie que está filmando sobre la vida del Príncipe de la Canción revela algunos detalles sobre el desarrollo de la filmación y de la salud del cantante. Hasta hace poco hasta hace un mes lo volvimos a ver platicamos con él ha visto material está muy muy contento ya vamos como a la mitad este ha sido un proceso largo, complicado. Sin embargo el actor admite que se han tenido que ajustar algunos capítulos porque José José quiere que se cuente la historia tal y como la advirtió en su libro biográfico. Estamos haciendo algunos ajustes en los capítulos algunos ajustes en la historia pero está quedando de primer lugar. ¿Pero por qué esos ajustes? Porque a la hora de pegar los capítulos teníamos que ajustar otras cositas como de tiempos de épocas retomar un poco el libro de José qué cosas que él quiere decir y como en acuerdo como con todo mundo ha sido muy abierto con su vida y justo lo que dice el libro es lo que él quiere contar y se van a contar todas las etapas los problemas que ha tenido de salud los problemas que ha tenido con los vicios se cuenta literal no hay ninguna censura de ningún tipo lo veo muy contento lo veo muy sano cada vez que lo veo le digo mejor porque parece que está comiendo mejor y que está todo mejor yo cada vez que lo veo lo veo muy bien tú lo ves en franca recuperación 100% lo veo cada día que lo veo desde que lo conocí hace relativamente poco lo veo en una mejoría como muy avanzada pues mira ahí está oye qué crees ya Pepillo se fue ¿cómo? se molestó de que le dijiste la capilla que ya aquí ya no iba adiós Pepillo oye qué es lo de concierto amplifica es el concierto que ofrecieron en el Palacio de los Deportes Café Tacuba Kinky Zoe Molotov y Mon Laferte y ahí también estuvieron Diego Luna y Gael García que subieron todo esto todo lo que se recaude es para ayudar a la reconstrucción del sismo y ahí estuvieron enviando varios mensajes ay qué bueno que la choco más de 25 mil personas se reunieron en el Palacio de los Deportes en el concierto amplifica a favor de los damnificados por los sismos de septiembre y donde se presentaron la cantante chilena Mon Laferte y las bandas mexicanas Café Tacuba Kinky Zoe y Molotov pero el que abrió la presentación fue Diego Luna invitando a participar en la reconstrucción de un México sin corrupción es una noche una noche para celebrar que estamos aquí que estamos unidos que estamos juntos para celebrar que nos podemos organizar no hay que celebrar que ayudarnos no vale la pena festejar eso porque ayudar es lo que nos corresponde pero sí aceptar que juntos somos poderosísimos que cumplen y debemos hacer mucho esta noche es un ejemplo de eso una comunidad que se juntó que se puso de acuerdo que habló con sus fans y todos acudimos todos estamos aquí para que los que nos necesitan sepan que no están solos no se trata de construir México se trata de construir el país en el que queremos vivir eso está en nuestras manos y hay que empezar a hacerlo desde hoy el concierto duró poco más de 5 horas durante las cuales jóvenes y adultos brincaron y bailaron los éxitos de cada una de las bandas antes de que se presentara Molotov la última banda de la noche Gael García tomó el micrófono e invitó al público a no olvidar a los que con los sismos lo perdieron todo el gobierno federal estima que entre los dos sismos más de 12 millones de personas se han visto afectadas en más de 400 municipios de los estados de Chiapas Oaxaca Tabasco Ciudad de México Estado de México Tlaxcala Hidalgo Puebla Morelos y Guerrero en total 471 personas murieron en México como consecuencia de los sismos lo recaudado en taquillas será donado en su totalidad a la reconstrucción de las zonas más bañadas por los terremotos Pues todo lo que sea para ayudar es bienvenido ¿no? Obvio Pues es que la destrucción en gran parte del país fue tremenda porque uno piensa aquí en la Ciudad de México que fue horrible pero en Oaxaca y en Chiapas fue horrible pueblos completos quedaron nada en Morelos totalmente destruidos Playa Capas donde vive Susana Alexander no sé cómo diría con su casa pero ahí que fue el epicentro fue una cosa tremenda Bueno pues tenemos un comunicado de prensa de Maribel Guardia fíjese que Largo y tendido y molesta Estarta de los cuestionamientos por su nominación al Grammy y emitió un mensaje al respecto en Facebook y dice el Latin Grammy reconoce el arte la creatividad y calidad en la producción y grabación de música no premia cifras de venta o las posiciones en las listas de radio o el número de seguidores en redes sociales o la trayectoria del artista compiten discos producciones contra discos tanto los nominados como los ganadores son definidos por el criterio de especialistas en música de todo el continente que son miembros votantes calificados de la Academia Latina de la grabación el objetivo principal del Latin Grammy es reconocer excelencia y crear una conciencia más amplia de la diversidad cultural y las contribuciones de artistas latinos sin importar si son los que pagan la payola de la que se habla para sonar mucho en la radio o si nunca han sonado ¿no? así es en realidad hay diferentes tipos de premios lo que pasa es que luego uno se confunde ella tiene toda la razón porque la gente debe pensar ¿cómo es posible que un disco de Maribel guardia de banda que no debe vender nada o que pocas veces se escucha en la radio esté nominado en los Latin Grammy? claro tal vez si estuviera en las primeras listas de popularidad entonces ahí estaría nominada en el Billboard que también son otros premios que es otro estilo ¿no? y aquí tiene toda la razón en realidad es pues el trabajo musical la calidad de la grabación la letra de las canciones o sea y la interpretación de Maribel que es espléndida ahora déjeme decirle que el disco que el disco de Maribel venda uno o un millón está nominado porque está muy bien hecho está el arte del disco nosotros público querido hemos hecho el sencillo de las papas pero ella ella aclara que que mucha gente cree que están nominados con el tema de las papas y no que era la canción que grabó hace ocho años para un programa de televisión así que no es por las papas que yo le hubiera dado el Grammy por las papas y yo también o sea a mi las papas son las que me prenden pero aquí imagínate vamos a cantarlo que ricas son las papas con un poco con un poco de picante que ricas son las papas sí después de trabajar chay chay no me diga que no se merece el Grammy a sus hijos este día de muertos se les apareció Juanga acá no hay disturbios ni motines a mi la herencia me viene Juanga yo estoy feliz rodeado de querubines pues imagínense como se lo está pasando oye pero los querubines nomás tienen cabecita y alas pues sí que tiene y están encueraditos pero no pues nada más desde aquí los querubines son así nomás de pura cabecita con alita con cachetón los agarros de las alitas ay no no Daniel no bueno ok bueno Daniel oigan les tenemos buenas noticias fíjense la pregunta para poder convivir con participantes de MasterChef y probar su sazón este domingo en Xochimilco es ¿quién fue el noveno cocinero en abandonar la cocina de MasterChef 2017? las primeras 10 personas en responder correctamente a arroba ventanando 13 con el hashtag experiencia MasterChef obtendrán un pase cuádruple para más información ingresen al sitio oficial que esperan apúrele oigan recordemos que Lorena Meritano esta súper guapa actriz argentina gigantona que estuvo aquí en Azteca hace algunos años haciendo una novela tuvo un problema muy serio de cáncer de seno se los quitaron los dos la reconstruyeron los senos y ahora se los tatuaron los pezones para que ella se sienta pues menos mal es una historia verdaderamente de superación un ejemplo lo que ha pasado con Lorena Meritano siempre sobreponiéndose a esta enfermedad y saliendo airosa y triunfante y hablando claro la tenemos en el teléfono porque hay una buena noticia de parte de Lorena hola Lorena ¿cómo estás? Daniel Pedrito mi pati qué lindo escucharlos a nosotros más Lorena igual Lorena platícanos los quiero mucho ustedes lo saben nosotros a ti ¿cómo va todo en la vida? ¿cómo va tu situación? sabemos que hay alguien interesado importante en comprar tu historia ¿cómo está la situación? les cuento bueno primero lo más importante que es la salud como decían las abuelitas estamos bastante bien este año tuve algunos problemillas desgraciadamente pero vamos bien según los médicos vamos bien con fe sobre todas las cosas con resistencia resiliencia y perseverancia yo creo que bueno no sé por lo menos tener la fortaleza para ir afrontando todo lo que vaya aconteciendo sabemos que el cáncer es una enfermedad que se vuelve como una compañera de vida puede volver se vuelven a hacer tratamientos este y bueno sí me reconstruyo por fuera y también me voy reconstruyendo por dentro y ya firmé en Colombia ya firmé con un editorial muy importante y si Dios quiere y me da mucha vida voy a escribir el libro para el año que viene ¿qué tan difícil Lorena va a ser recrear a través de un libro toda tu historia? porque es alguna manera de revivir habría cicatrices ¿cómo lo vas a manejar? es verdad es revivir y como dice Pati son las cicatrices físicas con las que uno tiene que convivir las del alma se sanan se superan se da vuelta a la página yo creo que va a ser sanador va a ser una catarsis va a ser también un poco de generar conciencia para que la gente entienda que hay que ir a los chequeos médicos que prevenir a tiempo te puede salvar la vida y también generar un poco de esperanza y de luz para la cantidad de hombres y mujeres que están atravesando este tipo de patologías y las que la van a atravesar porque es de las enfermedades que más nos están matando a las mujeres actualmente entonces es también dar un poquito de aliciente y de esperanza que si se puede detectado a tiempo se puede y si no por lo menos intentarlo con dignidad que es lo que yo estoy intentando lo que sea que tenga que vivir hasta el último suspiro que ojalá sean muchos años por lo menos dejar un mensaje positivo y de amor por la vida y de dignidad así es oye Lorena sabemos que bueno acabas de pasar por el proceso de tatuarte los pezones ¿cómo fue eso? ¿y qué tan contenta quedaste con el resultado? ¡eh Pati! tan linda mira el año pasado cuando me sacaron de ser izquierdo me hicieron exactamente como ustedes dan buena información y son siempre apegados a la verdad por eso me gustan y los quiero me pusieron el año pasado las prótesis este año con una cirugía me hicieron con un pellizco de piel los pezones y ahora un señor llamado Diego que tiene un lugar que se llama Mandinga de forma gratuita las personas que atravesamos esto tatúa las areolas mamarias que es todo lo que va alrededor de los pezones hace el contorno y lo rellena es doloroso el procedimiento no te voy a decir que no pero ya el umbral del dolor se ha agrandado mucho y ya con todo lo que he pasado ¿sabes qué importante es mirarte al espejo? yo no quería porque estaba como cansada de tanto dolor pero me miré y me largué a llorar como un bebé no nos olvidemos que yo también tuve una ruptura de pareja en el medio mirarte todos los días los tajos las cicatrices frente al espejo es muy duro y con esto de alguna manera te ves completa te olvidas un poco sacas el foco de la enfermedad y realmente te devuelve la sonrisa espero poder estrenarlo con algún amor algún día de estos ojalá así será pues es una buena noticia Lorena el que esta historia pueda llegar a mucha gente a través de este libro que está por escribirse y tu historia que siempre es de lucha y de superación te agradecemos mucho esta llamada los quiero mucho y gracias por llevar el testimonio porque ojalá mañana mucha gente saque la cita con el médico y se vaya a hacer su chiqueo claro que sí un beso Lorena gracias un beso enorme que Dios los bendiga Lorena Meritano señoras y señores que te decía Paty ¿qué opinas? Paty ay pobre pues es que ya no nos estaba viendo no nos estaba viendo ¿dónde estará en Miami? en Buenos Aires solo tiene radio oye bueno vamos a platicar de Luzelena González que conocí en la fiesta de tu hija qué mona guapísima bueno pues Lorena González Luzelena ay no bueno entre Lorena Meritano y Luzelena González tengo cruzado los cables hay que hacerle una lista pensada de todos los nombres imagínate mañana que quiera empezar a tocar la mayonesa me va a salir Brams y no qué sé ahorita les voy a decir lo de él oiga Luzelena que fue novia de Luis Miguel efímeramente ella no sabe si va a salir en la serie ella cree que no no si fueron 10 días novios imagínate si va a ser dos noches del baby dos noches del baby bueno es que ahí es donde iba Luis Miguel en Acapulco vámonos con Luzelena aunque mantuvo un fugaz romance con Luis Miguel Luzelena González tiene bellos recuerdos de ese momento sin embargo descarta la posibilidad de que su historia al lado del sol sea tomada en cuenta para la bioserie que se prepara de él probablemente no porque salimos muy poquito y capaz que no tiene ni la menor idea de quien soy yo y no se acuerda probablemente no se acuerda de mí pues imagínate pues no sé digo fue tan poquito el tiempo pero fue una bonita experiencia conocer personas así aprendes aprendes de la vida y conoces personas bastante no sé cómo decirlo interesantes diferentes no sé es un hombre que sabe conquistar una mujer y sabe cómo y es este es muy romántico entonces imagínate las mujeres somos en general románticas bueno las de las nuevas generaciones no tanto pero como de mi generación para arriba así muy románticas y pues ya fue una experiencia linda pero no se dio cuando las cosas no hay gente que es mejor de amigos y confiesa quien la presentó con el cantante híjole tenía 27 bueno yo lo conocí mucho antes yo lo conocí como 7 años antes o si es más lo conocí desde que él era novio de Daisy Fuentes me lo presentó Jaime Camil y después con los años nos volvimos a ver y ya fue cuando empezamos a salir eso sí evita dar detalles de dicha relación hay cosas privadas que se deben de mantener privadas porque eso genera más curiosidad y la gente platica y habla y dice es más divertida como me cae bien y además las respuestas las da perfectas es muy linda mi Luz Helena no se pone rejega y se da media vuelta las cosas privadas se mantienen pues sí oiga ya anda encantado Luis Miguel y todo con su bisoñe y todo del tingo al tango con la novia no pero no es bisoñe trae implante con todo es amaraña con todo es amaraña en Los Ángeles mira nada más pues mira qué bueno ahí justo a Hello Kitty mira ¿habrán ido a pedir calabita? está guapa ella entre gatitas te veas ¿a quién le habrá? eso así se llamaba la foto entre gatitas te veas miren nada más ahora de lejos mira qué bien que le tomen la foto de lejos porque todavía del gatazo hablando de ¿él? no sí o sea de lejos y si le quitas el peinado de queso oaxaca que a mí no me gusta y el maquillaje naranja pues siempre está así o sea hasta eso se le perdona se ve guapo hasta naranja no pues es un tipo guapo fíjate que hay personas este señor que seguramente será viejo y seguirá siendo guapo yo he visto unos que se van dando unas jodidas Peter Pedro José ay Pati ay Pati ay mira se puso a temblar pero mira mientras él está ahí con la de Ciré paseándose por aquí por allá fíjate que hoy un amigo me preguntó y no se van a disfrazar porque ya ves que antes nos disfrazábamos antes y yo pensé antes nosotros nos disfrazábamos ahora todo mundo se disfraz eso era nosotros claro ya vi que nosotros hacemos lo contrario de las demás gatos pero bueno sí lo opuesto lo opuesto estamos de regreso ¿qué pasa con Celina del Villar? se pregunta usted la Choco le dice la salud es muy te sorprende te sorprende de repente estás muy bien y ella no fuma hace mucho ejercicio come bien y de repente tuvo que llegar al hospital la operaron y ella nos cuenta el resto y tan joven Celina del Villar relató los momentos de angustia que vivió hace unos meses cuando le anunciaron que algo en su salud no andaba bien y temían que se tratara de cáncer la modelo y conductora comparte lo que tuvo que enfrentar pues fue necesario que le quitaran parte de un pulmón para poder curarla en Semana Santa me encontraron me empezaron a hacer estudios porque algo por ahí que no estaba bien hasta que dieron con el clavo y era una bacteria en el pulmón derecho y ganglios muy inflamados entonces pues no lo conté tanto como ahorita pero sí hubo un momento en el que los médicos me dijeron hay un 70% de probabilidades de que sea cáncer y entonces te vienen miles de cosas como yo que soy corredora si me porto bien no fumo no me meto nada soy sana ¿no? afortunadamente salí del quirófano y me dijeron bienvenida la vida es una bacteria no es cáncer y para adelante pero me tuvieron que quitar un cacho de pulmón para poder erradicar todo más o menos del tamaño del puño del doctor que pues tiene una mano grande entonces cuando me dijo es del tamaño de mi puño lo que ya no tienes pues sí fue fuerte y me rasparon para quitarme los ganglios inflamados y así eso fue la cirugía fue el 26 de abril de este año y a partir de ahí empezó la recuperación y a las tres semanas entré al gimnasio y empecé a caminar despacio y lo que sí les puedo decir es que todo lo hice siempre de acuerdo a lo que los médicos me decían ¿qué es lo que pasa por tu mente cuando te dan una noticia? sí lo primero que me pasó por la cabeza fue a mí esto no me va a ganar y de ahí no me salí y y lo que hice fue tratar de rodearme de gente que no se tiraba al piso y que no lloraba por los rincones diciéndome qué preocupada y sí durante unos días me deslindé de esa gente que sentía yo que me mermaban y que me apachurraban y que me ponían a pensar más cosas entonces sí me bloqueé sí puse una barrera y dije si los médicos dicen que todo va a salir bien yo en eso creo Selena ya corrió su primer maratón luego de la cirugía y con un pedazo menos de pulmón demostrándose a sí misma de lo que se puede ser capaz cuando se tiene un espíritu positivo es otro ejemplo como lo que decíamos de Lorena Meritano porque aparte no se dio a la tragedia porque además el dolor emocional te baja las defensas de una manera brutal entonces el día que llegas a la cirugía llegas mermado y ella no y tiene razón de rodearse de gente positiva que me diga todo va a salir bien y me dió qué va a pasar qué preocupación porque aparte aunque llegues muy positivo si estás muy preocupado pues pones jeta de preocupación se te bajan las defensas pues mire fíjese usted montaron un altar en honor al divo de Juárez ahí en la plaza Juan Gabriel ve nada más esto en Ciudad Juárez mire nomás qué altar Dios mío mire qué foto el de chico no pusieron todo lo que le gusta de joven era muy guapo después ya se puso todo gordo y grasoso pero bueno talentoso siempre pero José y esas canciones son obras de arte yo lo admiro mucho y me encanta su música irlo a ver me pareció de las mejores cosas que me pasaron en la vida pero últimamente con esos pelos sin lavar y el rímel corrido en los ojos era su estilo ¿qué hubieses puesto en el altar muñeco? ay no te digo fíjate que el pan virote que es de Guadalajara que gusta tanto ¿no? hubiera puesto no sé tal vez alguna fruta pero así en cajones pues o sea sí ¿no? en cajones en caja grande cosas que comiera más abundantemente ay mira esta calabra en la mía mira nada más no no ¿cómo se fue a morir Juan Gabriel? qué coraje fíjate que aquí están los fanáticos que fueron a visitar la casa de Juan Gabriel ahí en la calle 16 de septiembre en Ciudad Juárez voy a poner un altarcito también mira ahí donde está la estrella ay qué y mira y mira la gente desde afuera pues tomando las fotos mira hasta una bruja llegó ay no es una señora de cabello blanco pues a esta casa fue donde se metió el hijo ¿no? pues sí los fanáticos no fueron los únicos en llegar a la casa también Alberto Aguilera Junior otra vez ya lo habían sacado con policía luego ya sabe usted y volvió a irrumpir en la propiedad ahí anda este tipo no yo que Iván pondría mano dura pues sí pero ¿qué haces? si la policía la autoridad no hace nada ¿cómo? o sea ni modo que se esté metiendo ahí donde ya pues él siente que es de él el que pitos toca ahí ay tanto no sabemos hay nada nada en esa casa no hay nada que le pertenezca ay mira una aparición en esa casa el único que tocaba los pitos o sea yo no entiendo por qué este señor no no por eso no lo digo en el sentido romántico de la frase oye ¿qué pasó con Alejandro Tomasi? ya lo fue a buscar Oscar Ruiz no no como cree le mandan mensajitos le insiste y le insiste pero Alejandro dijo que Nanay que se acabó aquello lo que diga y otra cosa es lo que haga ¿no le crees a Tomasi? si le creo pero yo creo que en el fondo está enamorado sigue enamorado de Oscar ¿qué? ahí vamos échale pues Alejandro Tomasi prefiere no decir a los medios de comunicación si es verdad que su aún esposo Oscar Ruiz lo sigue buscando y fue muy escueto en sus respuestas hay una palabra que se llama anuya con eso te digo todo es sánscrito quiere decir reconocimiento y quiere decir perdón ¿o sea usted ya lo perdonó? no es conocer la incapacidad que de repente existe de las otras personas para hacer las cosas ¿lo ha buscado él a usted Oscar? no lo puedo decir pero es verdad que el primer actor irá a ver la película en la que actúa quien fuera el hombre con el que compartió su vida durante 14 años sí ¿cuál? ¿la película? no yo voy a ver la dama de negro 2 Tomasi habló antes de entrar a escena en la dama de negro que tuvo una función especial en el teatro metropolitán por el día de muertos el actor Tomasi compartió que una mujer se le ha aparecido en dos ocasiones a mí sí en dos ocasiones yo estaba sentado a un lado de las bambalinas esperando a un lado de las piernas esperando entrar y volteé así entre las piernas y vi que estaba alguien sentado una mujer la saludé me volteó no me hizo nada y como a los dos o tres días pasó lo mismo la vi la saludé y luego fui y le dije a la delegada oiga ¿por qué no me saluda? y me dice yo jamás estoy ahí es más ni ahí sigue entonces yo he visto en dos ocasiones a una mujer sentada a un lado y no es la dama de negro porque la dama de negro está por otro lado hemos sentido muchas cosas en los teatros se escuchan voces en el teatro Morelos de Toluca había unos sonidos que no nos explicábamos no eran ni del aire acondicionado no eran ni de las butacas ni había unos ruidos bastante extraños en el teatro Morelos que es un teatro bastante digamos no es nuevo lo acaban de remodelar pero es un teatro viejo en los teatros siempre se oyen ruidos raros siempre y que se le aparezca una mujer si está de terror bueno depende como se le aparezca más de terror si se le aparece en buena disexosa pues le hace así oiga vean más que momento o sea Yuri conoce a Frida veos quién es Frida a la perra al binomio al binomio que tan bonita palabra no bueno le dio una emoción esta perrita rescató gente de los escombros si mucha gente efectivamente que bonita perra y en otros terremotos también mira se puso contenta la perra y todo pues es que era Yuri ya nos vamos público con esa imagen tan hermosa nos vamos adiós nos vemos mañana gracias a la gente por las fotos que nos mandaron de sus animales ya los pueden sacrificar despídete Pati gracias despídete mira hasta donde mi coro gracias también nos vemos mañana a las 4 Pati perdóname bye ¿quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿busca tener la información de los famosos de primera mano? pues suscribas a nuestro canal de YouTube solo tienes que darle click aquí